El exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, estaba preso. Tan no estaba que estuvo con nosotros en la cabina y así respondió a algunos de los señalamientos que se le han hecho. Se le señala de uso indebido de recursos. Se le señala de que hay una desaparición de 342 armas. Vamos a empezar por ahí. ¿Hay 342 armas desaparecidas? Por supuesto que no. Hay en este momento 21 armas. En el último corte que tuvo el alcalde en turno, que fue un servidor el día 29 de septiembre, donde el último informe que me dieron por la noche antes de dejar el cargo, hubo un faltante de 21 armas. O sea, no hay 342 armas desaparecidas. De ninguna manera, hay 21 armas. Hicimos y entregamos el informe pormenorizado a las instancias que lo solicitaron. Hace... la semana pasada. La semana pasada. Porque todavía se estaba requiriendo la semana pasada información de su parte para que... Claro. Yo me di por enterado, ya que no lo hicieron por escrito. Y mandó la información. Lo que me di por enterado por un medio de comunicación y mandamos la información... ¿Al gobierno del Estado? Al gobierno del Estado. Bueno. Se habla también, el auditor superior dice que usted tiene 30 observaciones pendientes de las cuentas del 2016-2017. O sea, hay un mal manejo de recursos, alcalde, según dicen. Mira, la verdad es que... lo vuelvo a repetir, qué bueno que me permites platicar con el auditorio y dar la cara. Mira, 30 observaciones es una suma... es una cifra mínima ante la cantidad de observaciones que cuando tú terminas un gobierno puedes tener. El presidente de la Cámara de Construcción dice que a ustedes les queda de ver 50 millones de pesos. A ver, aclaro, por supuesto que no. Nosotros arrastramos un ADEFA o una deuda desde el año 2010. El actual secretario de Salud, Agustín Torres, me parece, lo acusa de dejar sin medicinas a decenas de centros de salud. No compete al gobierno municipal tener medicamentos, ya que es una instancia estatal la que atiende la salud de los guerrerenses. ¿Es inocente de todo lo que se le señala? Por supuesto, por supuesto que estaré yo actuando en el marco de la legalidad en todo momento y estaré buscando en todo momento hacer valer la ley. Creo en la justicia de mi país. Si es inocente, ¿por qué se ampara? Bueno, a ver, el amparo es un instrumento legal para poder tener conocimientos de lo que está pasando, porque todo se ha vuelto una gran especulación mediática. O sea, ¿no va a haber una denuncia por daño moral? En su momento lo valoraremos con mis abogados. ¿No lo han decidido aún? Y lo que tenemos que hacer primero es aclarar a Azucena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!